Ahí le mandamos a Emilio Otero, a Cita Férez y mi hermano, el coño Elías, de Córdoba, para el mundo. He venido esta vez a decirte que, que he soñado contigo una vez más. Te veías como siempre tan linda tú, cuando diera por miedo era realidad. Pero mi vida solo es un mar de olvido, mi pierna compañera es la soledad, ay bebé pobre pibre. Yo no puedo rogarte que estés conmigo, tal vez esta canción te va a conquistar. Y es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida. Es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría. Déjame, solo darte un beso, déjame. Mírame, es que estoy tentando, tócame. Déjame, solo darte un beso, déjame. Mírame, es que estoy tentando, tócame. Mírame, yo sé que tú has tenido mil motivos para decirte lo que has querido. Esta vez llenaré tu vida de amor. Son el tuyo y el mío, corazones que van solitos por esta vía. Dejemos ya la melancolía. Déjame, solo darte un beso, déjame. Ay, mírame, es que estoy temblando, tócame. José Manuel Pinzón y la linda Mari, la mitad de su vida. Esta nota para Rafael Angulo. Allí es lateando, allí es lateando. Distinguidos, Marianito Ojeda, Hugo y el gran Carlos Huerta, andan muy peliculeros. Como duele mi amor que no estés aquí, hasta todo lo doy por oír tu voz. Y si supieras que a mi corazón las penas, han matado mi reina, no aguanto más. Si tú quieres yo te regalo una estrella, por amarte te juro que cruzo el mar. En la luna y el sol buscaré tu huella. Aunque voy a rendirme ya lo verás, es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría. Es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida. Déjame, solo darte un beso, déjame. Mírame, es que estoy temblando, tócame. Déjame, déjame, solo darte un beso, déjame. Mírame, es que estoy temblando, tócame. Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te han querido. Mírame, es que tú puedes ir dejame.